Muy buenos días, emprendedores y empresarios de Mundo Emprende. Estamos a través de Radio Online HB en Cochabamba, Bolivia. Bienvenidos al capítulo número 50 de Fuerza Emprendedora. Estamos siguiendo en esta ocasión un documento llamado Reflexiones Inolvidables para Educarse y Educar. Si le interesa tener ese documento, escríbanos, comuníquese con nosotros y con mucho gusto le haremos llegar una copia en PDF con mucho gusto, sin ningún costo. Aprendemos por inducción o por demostración. La demostración parte de lo universal y la inducción de lo particular. Esto que hoy es verdad ya nos lo enseñaba Aristóteles hace muchísimos años. Hoy quiero compartirles tres reflexiones, tres ideas que pueden ser muy importantes para usted. Una, la educación de la madre, la educación recibida de una mujer, la educación que la emprendedora, que la empresaria puede compartir en su lugar de trabajo. Las madres también enseñan la generosidad y el control o la inclinación hacia el mal. Las madres no solamente nos educan diciendo que no debemos sobrar el mal, sino que además debemos evitar incurrir en pensar hacer el mal. Las madres, las mujeres nos enseñan la frugalidad en el régimen de la vida. La frugalidad, la frugalidad que es la templanza, la parquedad en comer y beber. Las madres nos enseñan también, las mujeres, las emprendedoras, alejarnos del modo de vivir de aquellas personas que hoy tienen mucho, pero comparten poco. Esa es la educación que una emprendedora, que un emprendedor pueden compartir, porque les recuerdo, el lugar de trabajo es también un centro de educación. Un centro de demostración de actitudes de educación. El segundo tema es recordar esta propuesta. Hay seres humanos que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan día a día toda la vida. Esos son imprescindibles. Nos lo proponía Bertolt Brecht. Y para terminar, quiero comentarles la grandeza del saber y del valor. El saber y el valor alternan en grandeza. Tanto es uno cuanto sabe y sabio cuanto puede. Los hombres, los estudiantes, particularmente los emprendedores, los empresarios, necesitan, necesitamos estar muy bien informados. El poder de la información ha sido desde hace muchos años un elemento esencial para el éxito en las tareas de la empresa. En el campo de los petroleros, las compañías más exitosas en las perforaciones, en la búsqueda de recursos, sea de petróleo o sea de gas, siempre se han caracterizado por tener más información que los demás. No podemos trabajar en un mundo a oscuras o en un mundo limitado a un pequeño círculo. Hoy necesitamos abrirnos al mundo. La información hace parte de la tarea de la responsabilidad particular del emprendedor, del empresario. En la organización, todos debemos estar informados. Pero si alguien tiene que tener la mejor y más valiosa información, es el emprendedor, es el empresario. Que tengan un feliz día, un resto de semana, esta semana particularmente especial y santa, en unión de toda su familia. Y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Muchas gracias.